Música Bienvenidos hoy a la cocina Estamos preparando algo muy interesante Bacalao ¿A quien no le gusta el bacalao? A veces a algunos le tienen un poquito de miedo Por lo que viene salado Porque hay que sacarle las espinas, etc, etc Aquí lo tenemos en agua Ya se le ha botado un agua Y vamos a botarle esta otra Vamos a echarle agua fresca Y lo vamos a poner a hervir ¿Cuánto tiempo? Hasta que rompa el hervor Lo dejamos ahí para extraerle aún más la sal Luego lo vamos a sacar Lo vamos a dar a enfriar Y simplemente le vamos a retirar las espinas Para trabajarlo Para las recetas del día de hoy Bacalao con papa y torrejitas de bacalao Los ingredientes son Una libra de bacalao seco Una cebolla entera picada Un ají pimentón entero picado Tres dientes de ajo 300 gramos de papa Una cucharada de pasta de tomate Sal y pimienta al gusto Para las torrejitas de bacalao Los ingredientes son Una libra de bacalao salado Una taza de harina Un cuarto de cebolla picadito Cinco centímetros de raíz de jengibre rallada Una cucharadita de comino molido Una cucharadita de polvo de curry Sal y pimienta al gusto Para la ensalada de aguacate Los ingredientes son Cuatro tomates Perita Un aguacate Un cuarto de cebolla morada picadita El jugo de un limón Para nuestro arroz blanco Los ingredientes son Dos hojas de culantro Una cucharada de cebolla picadita Una cucharada de ají pimentón picadito Y dos cucharadas de aceite Para sofreír el arroz Dos tazas de arroz blanco Sal y pimienta al gusto Mientras tengo el agua acá Ven Vamos a ponerla aquí Simplemente esta agua que está aquí La voy a botar Porque tiene la sal La sal que le ha extraído Enjuáguele un poquito Enjuáguele aquí un poquito Y la vuelve a botar Listo Aquí está Y ahora la vamos a poner en agua fresca Y ahí lo vamos a dejar que rompa el bol Simplemente que estamos haciendo Extrayéndole más sal A el bacalao Aquí lo dejamos Que rompa el bol Y simplemente Vamos a seguir con los demás ingredientes Bacalao con papa Y salsa de tomate Vegetales Tenemos las papitas Vamos a pelar las papas Vamos a picar nuestros pimentones Tomate Tengo cebolla Y tengo apio Eso nos va a dar como resultado Un platillo bastante robusto Vamos a tener arroz Tengo aceite de coco para hacerlo Un poquito de leche de coco también Para darle ese sabor con culantro Y vamos a hacer torrejitas de bacalao Con esa misma proteína Para eso que necesitamos Una tacita de harina Cebollita picada Vamos a rallar un poquito de hengibre Tengo polvo de curry Una cucharadita Usted le va poniendo Según su intensidad ¿Verdad? Y le vamos a picar algo de culantrito Vamos a hacer una masita Que es la que vamos a hacer En el aceite Para hacer nuestras torrejitas de bacalao Fácil, sencillo Sin complicaciones Pero todavía falta que esto rompa el bol Mientras eso pasa Vamos a ir picando nuestra cebolla ¿Ven? La cebolla es un ingrediente esencial En este tipo de preparaciones Y creo que en cualquiera Por eso cuando hay escasez Cebolla Todos los cocineros Todas las amas de casa Todos los que cocinamos para alguien Y nos preocupamos Porque ¿Qué sería de nuestra vida Sin cebolla? ¿Verdad? Así mismo como el ajo Entonces Es importante para nosotros Tener a la mano Siempre Nuestras cebollas Simplemente la puede Picar a la mitad Como hago yo Este es un plato rústico Bacalao con papa ¿Ven? Entonces La cebolla Me gusta picarla Sin ningún tipo De Tamaño específico Usted Píquela en el grosor Que a usted le guste Yo lo que voy a hacer es Simplemente Hacer unas líneas Algo gruesas Y luego Vamos a Dividir en tercios La mitad Esta vez Entonces Nos van a quedar Tamaños de cebolla Así como Entre cuadrados Y rectángulos ¿Ves? Para eso lo vamos Para saltearlas Y que mantengan La estructura Vamos a hacer Lo propio acá ¿Ven? Líneas gruesas Como del grueso De un dedo Y luego hacemos Lo propio ¿No? Tercios Ahí está Y queda Todo de similar Tamaño Esta cantidad Suficiente para la preparación La vamos a ir poniendo En un bolsito Que tenemos acá ¿Ven? Cebolla Que rico huele La cebolla La usa en casa Escríbame Arróbame El 27 Dígame Cómo le gusta usar su cebolla Y qué cantidad usa Para su plato ¿Ven? Una vez hicimos Crema de cebolla acá Sopa de cebolla Como quiera llamarle Bastante cebolla Todo el mundo Asustado por la cantidad Pero bueno Así es Vamos a buscar Nuestro pelador de papa Nunca nuestras herramientas Principales Herramientas en casa Siempre tenga uno de estos Así como Tiene una piedra Filacuchillo Tiene un abridor de lata El pelador de papa No escatime En esto Hay pelador de papas De menos de un dólar No sirve Compre un buen pelador de papa Le puede llegar a costar Incluso hasta nueve dólares Pero créame Que va a ser El último Que va a comprar En muchos años Además Su vida va a ser Mucho más fácil Al momento De pelar papas O cualquier otro vegetal Va a desperdiciar Mucho menos Y su esfuerzo También se va a reducir Al tener Un excelente pelador de papa Acuérdense que Nuestras herramientas La calidad de las mismas También nos ayuda A transferir esa calidad Al producto Entonces Si tuviéramos Un mal pelador de papa La papa Se rajañaría toda Si al final Si al final Usted quiere tener Una ensalada de papa Bien bonita Que no se oxide Que no se oscurezca También el filo Y el material De la hoja De los cuchillos Afecta mucho Los japoneses Son especialistas En lo que es Cuchillería De alta calidad Y mucho De lo que ellos Atribuyen A la calidad Es en los cortes Y el material Y el filo De sus cuchillos Al punto Que ellos dicen Que un cuchillo Mal afilado O de mal material Puede contaminar La materia prima Y caerte mal A tu salud Imagínense hasta donde Llega esa cultura Con la calidad De los productos Y de las herramientas Que usan Para los mismos ¿Ven? Así que Ya sabe Invierta en un buen pelador De papa Es mi consejo Ya porque he usado malos Y créanme que Una vez usé algo bueno No quiere regresar A lo otro ¿Ven? Es súper fácil Cuando vayas este Trate de conseguir Papas más grandes Porque estas papas Están como para hacer Un asadito Bien bonitas Están Hasta que da lástima Quitarle la cáscara Pero para esta preparación Tenemos que Pero sí Vamos a A ver que está Muy bonita esta papa Da 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 La lástima Quitarle la cáscara De lo lindas que están ¿Ven? Es un poquito más complicado Pelarlas Por eso no las pelamos Cuando son Pero para esta receta Teníamos que pelarlas ¿Ven? Aquí la estamos La estamos pelando Al final Como esto va a ser Una Una Receta Salsosa Después va a tener Salsa de tomate Tomate La puede así Lo va a hacer rapidito La pica Si no las pone en agua Si se va a tardar un poco Para que no se oscurezca La papa Ni se oxide rápidamente ¿No? Ya Este Esta es la segunda agua En los cambios El agua rompió el hervor Como les mencioné Estuvimos unos 10 minutos Después de haber roto el hervor Para Para Sacar la sal Cuando Ya la El agua estaba bien salada La botamos Y volvimos a recargar Con agua fresca Usted va probando el agua Y va viendo que La sal va Disminuyendo Un agua con la otra Mamá Y la adivina Porque yo vengo para acá Porque me comía favorita Eso lo dijiste Pero Espero poder llenar La expectativa Estás poniendo nervioso Porque era así Ven La papa Como están viendo Ya está pelada Esto es una cuestión Sara De De que Tan grande El bite Yo lo que recomiendo Siempre es Cortar la papa Es un tamaño Fácil Para comer Digerir Claro Que no tengas que Con el tenedor O con un cuchillo Cortar la papa Porque ya tú tienes hambre Dime algo Con el bacalao O sea yo sé que A veces ya te lo traen Así bien bonito Empacadito Como tú recomiendas Que es más ideal Para prepararlo también Me imagino Que no tome mucho tiempo O si toma tiempo No importa Igual lo hacemos Pero para tener una idea Lo que pueden hacer Tamaño es así Cuando tú vas a comer Pues esto va a reducir Más en No tengas que estar Cortando la papa Porque si tú pones Un pedazo así En la olla Cuando vas haciendo El estofado Vas a tener que picarlo En el plato Y la idea De un estofado Es que se pueda comer Con una cuchara O un tenedor El bacalao tú lo picaste O sea lo pusiste En pedazos Ya no Está el pedazo Como venía Como venía Ya él tiene Como un corte Por piezas Que ya viene Directo del proveedor Ya después me pasa El contacto Donde lo puedo conseguir Así bonito Chévere Para prepararlo Gracias a Dios Esto en el mercado Usted puede conseguir En los supermercados También Y no es algo Muy complejo Ok Entonces acá Vamos ahí sacando Esto lo estás dejando Hervir para que Hablande más O algo No, no, no Esto no es Hablanda Claro Pero lo que estamos Haciendo es sacándole La sal Acuérdate que Salado Ah, sí, sí Bastante Claro Súper salado Entonces Cierto, cierto También sabrá Lo que pueden hacer En casa Esta cantidad Como dos libras De bacalao Lo pueden poner En tres litros De agua Bastante agua Y lo metes En la leche De la noche Al día siguiente Ok Entonces esa agua Va a extraerle Algo de sal También Y pues el proceso Es mucho más rápido Yo pregunto Porque esto si no lo he hecho Pero adivina ¿Qué haces? ¿Cómo le sacas la sal? Una queridísima Le digo yo Nana Que trabaja con mi mamá Un beso para Alicia Hace un bacalao delicioso Buenísimo Mi abuela también Hace un bacalao delicioso Y mi mamá también Hace un bacalao delicioso Oh Salud Tengo de donde cocinar Ya veo Ya veo Ya veo Que hay una familia Que le gusta mucho El bacalao Ve entonces Vamos a ir poniendo Las papitas ahí Para que no se nos Oscurezcan Ni se nos oxide Entonces Ya tenemos Las papas casi listas El bacalao Está hirviendo Esto es bien rápido Ya después que Esto lo sacamos Para que refresque Un poquito Lo ¿Cuánto tiempo Más o menos Ahí para Eso como Entre las dos aguas ¿Qué? Media hora Ok Entre agua y agua Porque el romperbor La dejas hervir Unos cinco minutos Para que salga mucho La sal Para que salga la sal La bota Agua fresca Romperbor Deja hervir un rato Botas esa agua Enjuaga Y deshilachas Claro Saca las espinas Eso es cuestión Muy rápido Entonces de esa misma carne Vamos a sacar Para hacer unas torrejitas Y el bacalao con palma Ay si Torrejitas de bacalao Que delicia Acuérdense acá Papa Los guisos estándar Papa Ají pimentón Cebolla Si tienes zanahoria Y guisantes Póngale Petit pois Póngale A mi me gustan Los guisantes también ¿Qué otra cosa? Achiotes Habichuela Si puedes ponerle achiote También claro Hay que así como naranjito Cuando vas a sofreír La cebolla Yo tengo aceite de achiote Ahora le echamos Y entonces ya te queda El sofrito anaranjadito Exactamente Queda chévere Así queda bonito Un poquito de salsa de tomate Puedes usar salsa de tomate Que venden comercialmente O puré de tomate Y haga su propia salsa de tomate Al final No y hoy día hay salsa de tomate Con hongo sin hongo Con todo Criollo Con achiote Sin achiote No se complique en casa Pero si usted Quiere un desafío Ah bueno Use puré de tomate Y usted mismo Le va a poner Su sazón criolla Igual Aunque use estas salsas Con ya Algún tipo de preparación Usted siempre Siempre Escúcheme Siempre Haga su sofrito En casa Cebolla Ajo Culantro Ají No deje de hacerlo en casa Eso le da un toque especial Y suyo A su receta Claro Que se sienta como fresco Karim ¿Ves? Ok Me encanta Muy bien ¿Ves? ¿Ves? Acá estamos de vuelta Y vamos a ver Miren que sorpresa El El Acalao Antes probé el agua Y todavía estaba muy salada Boté Y le agregué más Y todavía le voy a dar Un toque más Para ir bajando La salsa Que esta es la tercera agua ¿Ven? Mientras estamos acá Tengo acá Aceite de coco Para nuestro arroz Aceitito de coco Ahí calentito Y el Para nuestro sofrito Para cuando vamos a tirar todo El aceite con Achote Achote En una botella de aceite Y tiene aceite De achote Para su refrito ¿Qué va a llevar Nuestro refrito? Por supuesto Vamos a tener Pimentón Vamos a tener Pimentón Esto lo voy a sacar Porque le voy a poner Un poquito De este pimentón Que voy a usar Para Se lo voy a poner Un poquito Al arroz Un dientecito Este es para nuestro arroz Pero lo estaba adelantando Un dientecito de ajo Y vamos a ponerle Un poquito de Culantro A nuestro arroz Una hojita Nada más ahí Lo vamos a poner Para darle Algo de Sabor especial A nuestro arroz Blanco Es decir Ponerle Algo de Pimentón morrón Pimentón Perdón Ají pimentón rojo Que tenemos acá Y le vamos a poner Un poquitito Al arroz Para darle Tú sabes Un giro ahí Diferente Lo vamos a guardar Un poquito ahí Mientras Como Nuestras papas Son cuadritos Nuestras cebollas También Entonces Con el ají Voy a hacer Lo propio Simplemente Lo vamos a En pedazos grandes Y lo vamos a cortar De esta forma Sin tanta Sin tanto Que si bruno Esto es un parato Rústico Y vamos a tener Cortes así Rombos Digamos Angulado El cuchillo Y vamos a ir Cortando Nuestros rombos Listo Ahí está Sin mucho detalle Todo esto Es preparación Organizarse Para que Nuestro plato Sea Toda Una experiencia Para nuestros Comensales En casa Simplemente Unos detalles Ahí Pero Sin entrar En complicaciones Esto debe ser Un plato Que a usted Lo divierta Hacerlo Y a sus Parientes Le divierta Comerlo Vamos a ponerlo Acá con nuestra Cebolla Ya tenemos Cebolla Tenemos el ají Ajo Pongale Dos o tres Dientes de ajo Yo simplemente Los machaco Así Y los pico Igual Eso se va A deshacer Si usted quiere Picarlo Pícalo En rodajitas En lonjitas Tírelo Allá adentro Cocina Descomplicada No se preocupe Por eso Todo eso va Para la salsa Si quiere También Solo le pega Para sacarle La cáscara Y luego La puede cortar En lonjitas Largas También La cosa Es que El ajo Este presente Que usted Lo vea Ahí está Y así También No tiene el riesgo De que Se queme Al momento De sofreírlo Vamos a limpiar Esto acá Súper fácil Vamos a cerrar Esto por aquí Ya tenemos Entonces Nuestra papa Tenemos Nuestro Sofrito acá Y ahora Vamos a ponerle Siempre me gusta Ponerle apio A esto también Entonces Acá lo mismo Sin complicarse Va a ser Estas Diagonales De apio ¿Tiene zanahoria? Póngale Yo no tengo ahorita Pero le va muy bien La zanahoria Ojo Le va muy bien Al sofrito Y tenemos Bueno El tomate Se lo vamos a poner Ya al final Ya con esto Tenemos Para iniciar Nuestro Sofrito Que va a estar Acá Entonces Ya tengo el aceite A mediados Tibio Vamos a esperar Que caliente Un poquito más Para saltear esto Con Nuestros Vegetales Ya el Bacalao Como pueden ver Ya se está Hinchando cada vez más Ya la carne Está un poco más suave Y ahorita Uno siempre Prueba Ya menos salada Pero vamos a esperar Todavía que Esta tercera agua Y ahora sí Le saque toda La sal Que tenía Del proceso De curado Que le tienen Para que dure Fuera de la nevera Recuerden que esto De salar el bacalao Es ancestral Porque Antes no había Electricidad No había neveras No había Cómo transportar Esto de un lado Y muchos De los pescados Y carnes Se secaban Al sol O se curtían En sal O salmuera También Entonces Aquí Ven Tenemos nuestro aceite Calientito Vamos a tirarle Nuestro sofrito Nuestro sofrito Para ir iniciando Nuestro arroz Eso es Solamente llevar A hervor Que se haga suavecito Ahí Y al final Tener un arroz Bien desgranadito Si le quiere dar Un acentuado A este arroz Poner un toque de comino O una hoja de laurel Bien pueda La idea es que Usted saborice Los arroces Si los quiere blanco Bien pueda también Ojo Al final Lo que estamos buscando Es que su Su arroz Tenga sabor Tenga Otro tono Cuando usted va a combinarlo Con algo como esto Pero si blanco También funciona Nuestro sofrito Nuestros vegetales Ya de una vez Disparó ese aroma Característico Miren como va pintando El aceite de achiote Eso es lo que queremos Ese colorcito Wow Súper bien Nuestro guiso acá Culantro También le vamos a poner Un poquito de culantro Dale acá Una hojita Y después al final Rematamos con otro poco Todo tiene que tener sabor Señores No me gusta cocinar Simple Tiene que tener aroma Eso si cuidando El equilibrio De las cosas Por supuesto Pero siempre Que Te dé placer Lo que estás haciendo Cuando hueles El sofrito Te dé Abre el apetito Y ya sabes Que vas por Buen camino Esto Aceite de coco Pedacito de ají Es puzají es criollo Culantro Y ajo Ven Fácil arroz Adentro Vamos a buscar agua Ven no hay que ponerle Tanta agua Voy a ponerle Esto y un poquito más Vamos a esperar que se Que se integren Los sabores Sofreírlo un poquito En este caso Si lo vamos a A sofreír nuestro arroz Hay casos en los que no Los hervimos Todo depende de la receta Y de lo que usted Está buscando En este caso Si quiero sofreír Mi arroz Con el aceite de coco Ven Ven Nuestros Guizantes Deben Nuestros guizantes Nuestros vegetales Aplicando sabor Adicional Al aceite De Achyote Culantrito Esto Ya así Solo salteadito Lo vamos a dejar ahí Después vamos a agregar La papa La salsa de tomate El bacalao Y esperar que la papa Este al dente Lista Lista para comer Y esto Ha sido Nuestro plato del día Fácil y rápido Nuestro arroz Ven como ya se está Poniendo traslúcido Ven porque ya El aceite Está cubriendo Cada grano Del mismo Ven Eso lo tenemos En super alto Siempre bien alto Al principio Para que rompa El agua Rápidamente Voy a probar acá Ahora si Yo creo que ya La tercera agua Si salió Listo Entonces vamos a agregarle Nuestra agua Agua Y un pelín Más de agua No me gusta Echarle tanta Tanta agua Creo que si uno Lo hace bien Con calma El arroz Queda perfecto Simplemente Seguir las reglas De Que rompa Hervor Taparlo Dejar que reduzca Reduzca Y llevar la intensidad A casi cero Y dejarlo ahí Olvidarse de él Con el vapor Y la humedad Él va a reventar Y va a quedar Súper Súper bien Que aroma Vamos a ver Ya tenemos esto acá Nuestra papa lista Mira el arroz Uy que bonito Sí súper rápido Y el arroz Como que es automático Mira tú Desgranadito ¿Ves? Le pusiste Unos vegetalitos Le puse pimentoncitos Algo de culantro Se dejó Lijo Ven No se compliquen Con el arroz Simplemente Sigan las indicaciones Y hasta en una olla Que sea La puede ser hasta en un dedal Le debe quedar bien Lo deja ahí Ya como él ha reventado Ya no lo tape Para que la humedad Siga saliendo Y el arroz Le quede bien Ya Ahí lo pone En low 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 Ok Se deja ahí Igual los guisos También ya listos Mira Sí ya los guisos Están Nada más estamos esperando La papa Que ya también está lista Y el bacalao Que todavía está un poquito duro Para deshilacharlo Mientras vamos a ir preparando Una ensaladita Que sé que te va a gustar En serio De aguacate Aguacate con tomate Por supuesto Deliciado Algo fresco también Súper sencillo Aquí tenemos un aguacate Uy está bonito Quedó bien chévere Entonces Como la Dejo Ustedes pueden hacerlo De varias formas Puchito acá Pueden En vez de sacarlo todo Pueden ir haciéndole unos cortes Ah Para quitarle cuadritos Ajá Con mucho cuidado De no traspasar la cáscara Y cortarse el dedo Exacto Si han visto casos Entonces Por uno estar practicando Ajá Por ir apurado también Sí esto no se puede apurar Sí esto no Esto con calma Venden herramientas En los supermercados En las tiendas Por departamento Es como una raqueta No sé si la has visto Entonces tú agarras el aguacate Por acá Y haces así Y ya Y ya sale todo Uy que cool Después lo voltea Y hace lo opuesto A donde siente la cascarita Al final Sin llegar a su mano ¿Ve? Qué miedo Y va haciendo eso Ahí usted sienta la cascarita Ahí suavecito El aguacate no es duro Así que Sin apuro Sí porque igual Usted va a sentir El filo de la puntita Del cuchillo ¿Ve? Y usted nada más Lo deja Sin hacer fuerza Porque Si no va a quedar Con un hoyo Voy a practicar esa Porque uno siempre hace La vieja escuela Con la cuchara Así Después puedes usar la cuchara Para sacar los cubitos ¿Ve? Ok Con mucho cuidado Concentración Focus ¿Qué focus? Ahí está Entonces ¿Tienes cucharita? Puedes hacerlo con cuchara O simplemente Puedes ir pelándolo De esta forma La parte de acá Entonces ¿Ves? ¿Ves? Como sabe Amael Y ya te sale Ahí Mira Toda una flor De aguacate Y simplemente Puedes agarrar El cuchillo Y pasarlo Por la cuchara Y ya van saliendo Los pedacitos De aguacate Y rapidito Eso es lo bueno Como es suavecito Sí O también Sin problema Agarras la cuchara Como mencionaste Y vas sacando Los cuadros de aguacate Ya Me encanta Es tan nitido Eso es aguacate ¿No? Facilito Todo depende del aguacate Que tengamos suerte Y que esté en sus movimientos Claro, exactamente Un buen aguacate Que no esté tan aguado Ni tan duro tampoco Aquí tenemos Cuadritos de aguacate ¿Ven? Súper fácil Súper sencillo Y ahora vamos con El tomate ¿Qué pasa con el tomate? Si van a hacer Esta ensalada Y tienen tomates Perita O cualquier tomate En realidad Lo que yo les recomiendo Que siempre lo hacemos acá Es quitarle un poco De las pepas Ah sí Porque queda muy aguado Muy aguado Exacto Entonces No es algo muy agradable Entonces Fácil Simplemente Abres el tomate En cuartos Como estoy haciendo acá ¿No? Y agarran El tomate Sobre la tabla Y van haciendo esto Y aprovechan Y por ahí mismo Le quitan La unión Con la ramita Del tomate Y ya tienen Mira así Qué nítido Y luego entonces Simplemente hacen esto Eso ahora yo lo estoy considerando Porque estás claro Que cuando yo hacía pico de gallo Yo sabía que quedaba Como una shisha Es porque le dejabas las pepas Exacto Entonces ya con esto Tienes ¿Ves? Color Y no le estás agregando humedad No le estás agregando agua A la preparación Repetimos ¿Ves? Y hacemos lo mismo Con los demás tomates ¿Ves? Y te queda un poquito ahí Simplemente con el dedo ¡Guap! Y listo Y listo Fácil Sin complicaciones Acuérdense que ya Ya la vida Es sumamente complicada Para complicarlo En la cocina Así que no te estreses Sara Bueno tu lema Ah claro Pretty pretty Y esto lo pueden aplicar Para cualquier tipo de ensalada ¿No? Ojo No tienes nada de malo Comer eso Que hay doctores Que dicen que eso se Yo en verdad Les recomiendo que me lo sea así Es mejor Pero es mejor De esta manera ¿No? ¿Ven? Ok No toma No toma nada de tiempo Esto después Lo pueden licuar Y pasar por un colador Y lo usan para hacer Sopas de tomate Para Recalcar o enfatizar El sabor a tomate En alguna preparación Siempre sirve para algo Como tú dices Sí Para un batido De vegetales con fruta Mañanero Usted busque La forma De Usarlo En su vida diaria ¿No? Para no desperdiciar Acuérdense que Tratamos siempre De optimizar Nuestros Materiales Y nuestros insumos Porque La vida está Un poco cara ¿No le vas a echar Los dos aguacates? ¿Quieres los dos aguacates? No, yo no sé Como le está poniendo Bastante de tomate Lo que pasa es que Lo quería guardar Para otra cosa Pero vamos a usarlo Vamos a usarlo Ah, es que hay más Ah, buen cielo ¿Tienes guardar para otra cosa? Que no se note Vamos, vaya Para mí Para mí cuando termine Que no se note ¿Ve? Entonces Ay Dios mío Las cosas que se viven aquí Usted no tiene ni idea Sí, sí, sí Dios mío Pero es verdad La principal La principal comida al día Es el desayuno Bueno, ahí está tu batido Tu batido bañanero Un batido bañanero Con mucha proteína Muchos vegetales Muchos vegetales Y frutas Ya tengo Ah, espérate ¿Qué más le vas a echar? Bueno, ahí tengo cebolla morada Que no puede faltar En esta ensaladita Le da ese toque especial Ok Y limón Es bien, bien básica Bien básica A ver Gracias, puerta Ahí está Entonces ya Con el cuchillo más grande Vamos a cortarlo Como hicimos con los primeros Ya esto es rapidito Súper rápido Siempre cáscara hacia la tabla Oye, compré cúrcuma estos días Ah, qué bien ¿Qué tal? ¿Ya lo usaste? Me acordé Todavía Ya que se lo voy a poner No, no, no No tengo ahí para usarlo No, oye Eso no es de que pescado O carne también, ¿no? Lo puse Para todo Para los huevos también Yo le echo la sopa lenteja O sea, pero en verdad Lo puse al para todo Sí Ah, chévere Sí, sí, sí Es un antioxidante más poderoso que hay Así que ya sabes Por eso Ya te había escuchado decirlo Y yo dije voy a comprarlo Claro Pero sabes que a veces te pone ahí Diz que solo pescado, carnes o no sé qué Pero lo puedes usar para todo Que eso no te limite ¿Verdad? Yo sigo indicaciones Exacto Que eso no te limite Bueno, a veces no La creatividad Es su mejor herramienta Vale más Claro Eso es lo bonito de la cocina Que cada día Se van descubriendo Cosas nuevas Ya los procedimientos están Las técnicas Las bases Ahora usted aplíquelo Y vea que sale Muchos de los grandes platos Han sido errores O cosas que no había De la vida Mezclas que pasaron Y ya quedó como un plato Marcado de volvido Histórico Clásico ¿Cuál es tu plato histórico? Es mío Yo no sé La gordipasta ¿Verdad? El mío es histórico Porque todavía no Todavía no he pasado No lo he hecho Que es de la salsa blanca Ah, verdad O sea, yo hago Y que los espaguetis En salsa roja Oye, con la carne Pero la blanca La primera vez me quedó salada Salada Pero no entiendo Hay que botarlo ¿Ven? Ya tenemos aquí Nuestros cuadritos de tomate Horrible Vamos a ponerle más aguacate A petición de Sara Porque los aceites esenciales Por supuesto Producción también Nuestro productor También quiere más aguacate Del aguacate Son necesarios para No me puedes decir Que más tomate que aguacate No tiene que ser más aguacate El mañanero Vamos para allá Ahí está Vamos a ver Es muy grande Pero si tiene uno Más manejable Te recomiendo que lo use Y así evita incidentes y accidentes Me gustó más esa técnica Porque las otras cuando uno Dice que vas a sacarlo Con la mano Sale rodando la pepa por ahí Sí, exactamente Sale por todos lados Entonces Ahí Con mucho cuidado Porque un descuido Atraviesa la cáscara Que es muy delgadita Y terminamos en urgencia Cogiendo puntos Y no queremos eso ¿Verdad? Entonces ya Rapidito Y en un segundito Con la cuchara Con la cuchara Y entonces Se viene por el borde Y va sacando La El aguacate Delicia Ahora sí Muy bien Ahí está Están los aguacates Me encanta Ahí tenemos nuestro aguacate Ahora solo es cuestión De picar la cebolla morada Y aderezar con limón Sal y pimienta El limón es lo mejor Básico Fácil Y eso entonces Lo pueden poner arriba Lo que quiera Va a quedar muy bien Unas tostadas Con huevo revuelto Y un café en la mañana Y ahí está ¿Con esto? El mañanero, claro Ya vamos a hacer un desayuno Bueno esto Y ahora todo es mañanero Exacto El mañanero de Sara Tenemos aquí Aguacate Y tomate Vamos al corte pues Y regresamos Sara ¿Te parece? Totalmente Bueno Ya estamos de vuelta Ya ven nuestras cebollitas Así en tiritas ¿Ven? Entonces simplemente Adentro ¿Ven? Sencilla Sencillita Sin cero estrés ¿Ven? Ya tenemos esto acá Limoncito Un poquito de limón ¿Tú usas limón no? Claro Sí El limón También es un intensificador Como de sabor Pues ayuda A integrar los demás sabores Y realza también Otros sabores Entonces Por eso siempre usamos Un poquito de Es que el aguacate con limón Uf Es lo máximo En otras preparaciones O sea Yo no le pondría aceite de oliva Hay gente que le pone aceite El aguacate Pero así se siente más fresco ¿Sabes? El aguacate tiene suficiente aceite A mi gusto Pues a mi forma de ver Ajá Para él solito Encargarse de esa parte oleosa ¿Verdad? Un poquito de pimienta Recién molida Por supuesto Y una pizca De sal Nítido Uy se ve rico Oye echaste las papas acá Sí Ya tiré las papas ahí Para que vayan cogiendo sabor Con el refrito Ahora voy a poner La salsa de tomate Y ya Nuestra Deshilachadora De salmón Turbo 400 Está en proceso Deshilachándonos El Pacalado ¿Verdad? Ya tenemos esto aquí Listo Simplemente esperando Plato Para servir ¿Aquí qué vas a utilizar? Ah, vas a utilizar también esto Ya esto que está aquí Rayé un poquito de jengibre Un poquito de culantro Le voy a poner un pelín también De ají y pimentón Pecadito chiquitito acá Esto sí lo vamos a colocar chiquitito Porque es para la croquetita de bacalao Mmm, rico Puedes hacerlo así Si no le quieres no le pones Pero como le digo Es cuestión de gusto Y de querer hacer algo diferente No, y también que más sabor le da Mientras más le colocas Exacto Dale vuelta a la papa porfa Cómo no, cómo no jefe Por acá vamos Para ver Vamos a poner aquí un poquito No mucho También Aquí tengo un par de cebollitas moradas Puedo usar cebollas blancas si quieres Y simplemente las voy a picar también chiquititas ¿Para qué? Ahí están nítidas ¿Está bien así de fuego? ¿No lo vas a hacer? Sí, está bien Así está Ya le voy a echar la salsa de tomate Y el bacalao de sila chau Y ya solo es cuestión de tiempo Para terminar con eso Ya les recuerdo Aquí tenemos jengibre ralladito Culantro Cebolla Y algo de ají pimentón rojo Y esto también le pusiste creo Eso No, no le he puesto Le voy a poner ahorita Cuando le voy a poner con la harina Ok Aquí tenemos ya un poco de bacalao De sila chado Del que cocimos primero Y vamos a integrarlo acá ¿Ven? Que nuestra tolejita ¿Cómo huele? Ustedes no tienen idea Cómo huele esto aquí Simplemente A bacalao Vamos a romper un poquito más Las carnes de bacalao Para que se encuentre En toda nuestra torrejita ¿Ven? Así Miren que nítido Bien Bacalaito Bacalaito Un poquito de curry ¿Ven? Ahí está Un poquito de curry Si le gusta más Pone más ¿Ven? Ahora es que huele Entonces quiero siempre Pues integrar todo esto Antes de agregarle la harina Y aquí tengo un poquito de leche Entonces vamos a ponerle Un poco de leche Para humedecerlo Que hace una memoria fotográfica Sí ¿Cuántas salen ahí? Como dos Depende del tamaño que haga Así que puedan salir dos, cuatro Pero de todas maneras La receta que vamos a poner Es para más croquetas Aquí solamente Es para hacer Un platillo Pero tú la colocas Que quede en el centro O prácticamente todo Todo distribuido En la misma masa No Eso va mezclado La masa va aquí incorporada Aquí tengo harina Puedo usar harina Maicena también Un poquito de maicena Y tú vas haciendo Tu masita Es que yo pensé Que la tenías Y entonces en el centro Quedaba como un poquitito No, no, no No es como las croquetas de papa Tú dices Un puré de papa No, no, no Aquí simplemente vamos poniendo Más práctico Sí Vamos a hacer como Como un buñuelo Pero de harina En vez de maíz Y bacalao Rico Entonces tú vas haciendo Vas mezclando aquí Un poquito de Para hacer una masita Con harina Entonces Si le falta un poquito de humedad Después pones un poquito de agua Y vas haciendo Te robé un limón Ah, sí Está bueno Para la flu Como Orishimard Para evitar Eres malo Eres malo Dile que se va a poner bravo contigo Sí, de verdad Está ácido Pero me gusta Es así El limón es así Es ácido Pero le gusta Ya las papas Han cogido Algo de color Me gusta siempre A esa intensidad Y ahora le vamos a poner Alza de tomate Y un poquito de agua Está diviner ¿No crees que hay que taparlo Y que para que se ablande más rápido? Si está apurada Sí Lo puedes hacer Claro Pero como son cuadritos Pequeños Esto va a Realmente Rápidamente Se va a cocer Ya nada más estamos esperando El bacalao Para mezclarlo ahí Quiero que vean Cómo quedó Nuestra masita De torrejita Usted la puede hacer Más espesa Si le gusta Le pone más harina Más bacalao ¿Ve? Y así la vamos a trabajar Nosotros ¿Verdad? Por acá Aquí Eso Miren cómo está esto ¿No? Ya tenemos nuestro bacalao Como lo ven Deshilachado Por nuestra Turbo Deshilachadora Especial 2021 2029 Y ya la hemos puesto Aquí Bacalao Con papas Qué delicia Qué delicia Señores No sé si ustedes En casa Lo preparan O salen afuera A nuestros restaurantes Que lo preparan Muy bien Con mucho esmero Pero donde lo coman Creo que es un plato Obligatorio De nuestra gastronomía Panameña Ya que lo consumimos Bastante Durante Todo Todo el año ¿No? ¿Ve? También es tradicional Para Semana Santa Los tiempos de guardar Y todo Pero creo que el bacalao Con papa Es un plato Es un plato Que comemos Bastante Aquí En nuestro Hermoso País ¿Verdad? Y bueno También se usa En otras latitudes Europa También consume Mucho bacalao España Portugal ¿Ve? Y todos ellos Consumen el bacalao Creo que aprendimos De ellos A utilizarlo ¿No? Así que Pues esta es Una propuesta De bacalao Para la casa Para que ustedes vean Lo hicimos Todo muy sencillo Sin complicaciones Nuestro guiso Nuestra papa Salteamos las papas Nuestra salsa de tomate Achote Culantro Ajo Todo lo que Usualmente tenemos En casa Aquí No estamos inventando El agua Dulce ¿Verdad? Pero Es cuestión De hacer las cosas Con detalle Para que el resultado Final Sea el óptimo ¿Le gusta la zanahoria? Póngale zanahoria ¿Le gusta habichuela? Póngale habichuela ¿Le gusta la java? Póngale java Este es un plato Tan versátil Que le permite A usted en casa Ponerle Su toque personal Y característico Este para mi Lo básico En lo que Podría Tiene Un poquito De curry Que le pusimos Al sofrito Ahora lo vamos A ir probando A medida que La papa Va soltando Su almidón Y lo va Espesando De esa forma Deliciosa Que nos gusta Que después Nos va a servir Para humedecer Nuestro arrocito Miren que lindo Este arroz Súper despegados Súper despegados Desgranaditos Tenemos nuestro aceite Caliente Entonces vamos a hacer Nuestras croquetas Esto es súper sencillo Podemos hacer croquetitas Como esta Pequeñas No hay que hacerlas Tan grandes Dejamos buscar Otra cuchara Para Sacarla Vamos a ir usando Esta cuchara Si tiene estas de lado También Pero no las grandotas Unas más pequeñas También las puede usar La va tirando ahí De ellas van a flotar Y listo Usted tiene Torrejitas De bacala La puede hacer Con Menos aceite También Pero Esto es una forma De hacerlo Bastante sencilla Y tradicional Ya lo probaste Ay, ay, ay Miren lo que tenemos Por aquí Voy a probar Miren Uf Deliciosas Torrejitas No les puedo explicar Digo, aparte de que Tengo hambre Pues quiero que sepan Que esto es una delicia Sí, súper rico La verdad Yo les decía a Madeline Que van a salir cuatro Que hay como ochenta O sea, mira eso Está delicioso Las extendimos Las extendimos Qué rico Me gusta Miren acá nuestro bacalao Como está Ya casi, casi Falta un pelín a la papa Ya esto está Delicioso Miren Ya hay solo es dejar Que ablande un poquito Más que todo Lo que queremos Es que ablande la papa Eso es lo que ahorita Nos atañe Para que el sabor Sea el adecuado Mael, te felicito Esa torrejita Está Qué bien que te gustó Como de fonda Así prití Es que esa es la idea Voy a probar El punto de sal A pesar de que El bacalao tiene algo de sal Siempre al final Es bueno ajustar Si ese necesita Cuando es así Recomiendas Llegarle mucha agua No Perfecto No necesitas nada Pero cuando es así Le echas mucha más agua Claro porque Necesitas coser la papa Y también el bacalao Necesitas soltarse Un poquito más E integrarse A toda la preparación Para que Para hacer La recapitulación Aquí tenemos Una cebolla Picada Gruzamente Un ají Pimentón rojo Picado también Igual Gruzamente Dos dientes de ajo Aplastado nada más A grosso modo Dos hojas de culantro Que picamos También para darle sabor Aceite de achiota En el cual sofreímos todo Salsa de tomate Y una cucharada De pasta de tomate Que no No se la puse en el momento Se la puse después Se me había pasado Papa Próximadamente una libra de papa ¿Qué se me queda por fuera? Ah y el bacalao Y por supuesto esto Y el bacalao Ah sí Las torrejitas de bacalao Que hicimos con harina Curry Me encanta Esto mira Cuando preparas toda la comida Lo mejor es que Haciendo las torrejitas Tú vas comiendo ¿Sabes? Cocinas Vas comiendo Vas matando el hambre Cuando terminas No hay Y ya después viene El plato Completo Es un éxito Y cuando terminas Ya no hay torrejitas Exacto Ese es el único problema Pero el hambre sigue Ve Oye Mientras seguimos aquí Preparando ¿Te parece? Si vemos nuestro Famoso top ten Claro Dice Situaciones incómodas En la diez tenemos Cuando empiezas A reírte muy fuerte Y a nadie más Le causa risa Te digo un ejemplo Eso pasa mucho En el cine Y en el C también Aquí se ríen Y nadie sabe Yo aprendí en esta ocasión A reírme en mudo ¿Tú sabes cómo es? No ¿Serio? Espérate Es así Y no se te afloja una vértebra O algo no Pero si es así Como un movimiento Y ya Yo si nunca he podido Reírme en voz baja La verdad De verdad De verdad Pero es muy fuerte Es molestosa ¿Tú consideras que tú le dices Muy molestosa? Es que es burlesca ¿En serio? Sí, yo me río burlescamente O si no te puede reír Nada más Y que ¡Ja! Ya La nueve Como pito de payaso Mira Espérate En la número nueve dice Cuando tu estómago Empieza a hacer ruidos En un cuarto Que por el contrario Está en silencio Eso puede ser en cualquier lugar En tu área de trabajo Puede ser cuando estás en el médico Cuando vas en el bus En el taxi Donde sea Eso pasa O sea muchas veces Todo está tranquilito Y de repente empieza a hablar El estómago Por eso es que dicen Que uno tiene que tener siempre Una almendra Una cosita Porque cuando uno siente Pero eso nada más Lo escucha uno ¿No? No, claro que no Sí Es como un monstruo Lo que hay adentro Eso lo escucha todo el mundo Yo he pasado por eso Es más yo me asusto Porque a mí a veces me ha pasado Porque yo sufro Que siempre me ha hambre Sara, come Y empieza a hablar Y yo dije Ah Y empiezo Entonces yo voy a poner Que ponga música Ponga música En serio Hago lo que sea Oye en la número ocho dice Cuando te cantan Feliz cumpleaños Y no tienes idea Qué hacer Qué decir O dónde mirar Esto será cuando te agarran De sorpresa En los restaurantes Hay restaurantes En la localidad Exacto De hecho yo estaba En un cumpleaños Hace poco De una amiga Y me dice Por favor Vamos a avisarle Para que nos traigan el dulcecito Pero que no me canten Porque me da como penita No sé qué Y dije Ah no tranquilo Te ponen un sombrero ridículo Imagínate que el señor No seas así oye No pregunto Es pretty Porque es un momento chévere No o sea normal La cosa es que Oye Las personas no les cantaron Y adivina Yo empecé a decir Happy happy Todo No te creo No no Sabe que la quiero mucho Vamos a la número 7 Qué maldad Quedarse dormido En un lugar público Y despertar Con todo el mundo Mirándome Mirándote ¿Te ha pasado? En el metro Hay cosas así Que a veces uno se va de largo ¿Qué tú crees? ¿Eso te ha pasado alguna vez? Creo que en la escuela ¿Te has quedado dormido alguna vez? ¿Te has quedado dormido alguna vez? Diablo rojo Sí O alguna cita médica Y me pasaba Y tenía que bajar en el Balboa Y quedaba Y quedaba allá En la plaza Carolina ¿En serio? Eso pasa a veces En las citas médicas Cuando uno está esperando Y es un horario Y tienes que esperar Esperarte que has dormido O roncas Eso sí es fuerte Esa sí es fuerte Dios mío Dice por acá La número 6 Despedirte de alguien Y darte cuenta Que van para el mismo lugar ¿Esto qué es? Coincidencia Coincidencia Casualidad Y de repente O sea, sin saber Que van al mismo lugar Puede ser Pero no es incómodo A menos que lo quería chifiar Dije No mirá Que voy para el cine Y me tengo que ir ya Dije Ah, está bien, nos vemos Eso es bien triste Y cuando ve Pum, en el banco Los dos Y que espérate Exacto O llegan al mole Ahora sí Ay, no que se me canceló La película Tienes que ser muy creativo Porque si no adivinas Que haces mal Eso sí está feo Ey, sí, no, no No lo hagan Sean honestos Nunca lo he hecho Sean honestos Número 5 Entrar a Dice Entrar a un ascensor lleno Viendo hacia la dirección Opuesta A la que están viendo todos Y no poderte dar vuelta Viendo la dirección Ajá O sea, como que estás muy apiñado Pues ahí estás así Yo pensé que ibas a decir El momento más incómodo El elevador es cuando entra Y huele mal Bueno, hay varios momentos incómodos Desde que se detenga el ascensor Gracias Nadie fue Todo el mundo ¿Y qué? Qué fuerte, muy fuerte Cuatro dice Toda esa confusión de abrazo Apretón de mano O beso en la mejilla Cuando vas a saludar a alguien Totalmente de acuerdo señores Hay gente que a veces se pasa Ajá Que no son íntimos tuyos Ya entendí Y van agarrando cuello Diz que hola Ya entendí Ya entendí Oiga, cuál es la falta de respeto No señor Diz que rascadita en la nuca Eso, oye A veces de verdad que tiende a ser un poco incómodo Claro, claro Y uno dice Es que no estoy entendiendo la falta de confianza Si te acabo de conocer Bueno Cosas que pasan Dice por acá Número tres Pensar que alguien te está hablando Pero no Solo hablan por celular ¿Cómo así? Ah, cuando tienen los audífonos Exacto Dice que sí Que voy para esto Y que no, no, no Yo no voy No, no, no ¿Qué? Y sigue hablando El tipo sigue hablando Y tú dices Pero que el tipo está hablando Ay, quedas tú como el loquito Sí, quedas tú como el loquito Exactamente Eso, bueno Esa es la versión avanzada Ahora de tener los auriculares Que de hecho vas en el carro manejando Y la gente dice Tau, 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 tau Y no sabe si va cantando Si va hablando solo Si tiene un tema Pero la cosa que lo está haciendo Se está comunicando Se está comunicando Tenemos por acá En la número dos Cuando saludas a alguien Que no conoces Y después te das cuenta Que no era a ti A ti quien saludaba Esto pasa mucho en el mall Señores Lo digo porque Son lugares más concurridos Oye, pasa que yo Dice que Alzo la mano Porque a veces no te llaman Por el nombre Dice que Hola Y tú vas de qué Y cómo está Y la persona se va de algo Y tú dices Bueno ¿No te ha pasado eso? No, no Bueno Sí me ha pasado Dice que vas a saludar Y que alguien Que yo veo que la persona Me mira Y como que hace la sea Y que Y oye que ¿Cómo estás? Con tu chifé No era contigo Y tú dices que Eh bueno Empiezas a toser Actuar y cosas Exacto Tienes que tirar actuación No saluda a alguien Que está más allá Tienes que tirar ¿Qué? 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 Yo pienso que la gente A veces no tiene cuidado Ni siquiera Para abrir el lavamanos Y abre y se riega Todo eso Entonces quedan pedazos De papel, servilleta No sé Se cae Yo imaginándome Cualquier cosa ¿No? Yo no sé No sé Y que cómo llega El papel higiénico Exactamente A menos que seas De las que te limpias El tacón Con el papel higiénico ¿Qué estás hablando? No sé Porque Bueno Pero suele pasar Porque está lloviendo Y el tacón se enloda ¿No? ¿Será? Puede ser Y quedas tú Mi amor Como con un rabo De papel higiénico Ay no Es muy feo Muy feo Muy feo Evite señores Esto fue nuestro Top 10 De situaciones incómodas Ya lo sabes Tenga cuidado Con estas situaciones Que no son fáciles De verdad No, no son fáciles Oye ¿Cómo vamos por acá? ¿Cómo quedó esa receta? Uy, qué bonito Bueno, como ven Acá tenemos nuestro bacalao Con arroz De ají Y ajo Qué ricura En aceite de coco Tenemos las torrecitas De bacalao Las puedes poner aparte Y si yo le pongo Y si yo le pongo Eso, claro Un culantro aquí enfoca Mira Dale, dale Esto es para que se vea Ahora sí Un plato de 25 dólares Gracias a Sara Ahí está Ahí está Viste que Cogió más cuerpo la cosa Claro Oye, sí Parece un dulce cumpleaños Feliz 3 aniversario Ahora le prendemos fuego Puedo prender fuego también Y acá tenemos la ensaladita De aguacate Como para acompañar algo fresco Después de tanta papa Tanto bacalao Sabores intensos Algo ligero Limón Sal, pimienta Y aguacate Con tomate y cebolla Quedó rico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!